Me sugi daño Cuatro más uno de la semana cuatro Cuatro de la semana cuatro más uno La... ¿Cómo se llama? El rifle de tirador designado es la que metieron la... ¿O cuál es esa arma? Arara, arara Rifle de tirador designado ¿Qué voy a decirte, Simón? Simón, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Sí, sí Acabo de caer en el veinte, ¿qué dijiste? No puedo clipear esta mierda Mira, ahorita lo recuperamos, güey, te quemamos, eh Lo acabo de decir Lo acabo de decir Esto se juega... Banda, ahorita Arara, arara En cinco minutos tienen clip, banda En cinco minutos tienen clip Hijo de puta O cifo de puta Lo acabo de decirte, sea wey, arruin Lo acabo de decirte, de esta mierda